¡Socuras! 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 ¡Tapalmadas! ¡Tapalmadas! ¡Por aquí, por allá! ¡Tapalmadas! ¡Aquí a los pies! ¡Y hacia arriba también! ¡Palmas a izquierda! ¡Palmas a derecha! ¡Palmas a frente y palmas detrás! ¡Palmas a izquierda! ¡Palmas a derecha! ¡Palmas a frente y palmas detrás! ¡Tapalmadas! ¡Tapalmadas! ¡Por aquí, por allá! ¡Tapalmadas! ¡Aquí a los pies! ¡Papalmadas! 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 Gracias por ver el video.